Hola de Lima, Perú. Soy Oswaldo Salas. Quiero agradecer al Festival de Film Film Internacional para el Best Actor Short Film Award para mi performance en Hall Stepper de director Sergio Fernández Muñoz. Hall Stepper es acerca de Ángel, un profesor de la escuela entusiasta que descubre una página web muy extraña donde sus estudiantes hacen fan de él y de su habilidad. Quiero agradecer a los miembros de la escuela por votar por mí. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón y feliz día para el Festival de Movimiento Internacional.